Estamos cumpliendo los acuerdos y en segundo lugar, ¿cuánto está invirtiendo el gobierno nacional en esas iniciativas? Entonces, vale la pena desde el 2016-2019, que es donde se va a ver reflejado lo que ustedes están haciendo. Entonces, comparto la idea de poder hacer esa mesa de trabajo con los indígenas. La próxima semana vamos a tener con comunidades NAR en Bogotá, entonces también se les comunicará a ellos que necesitamos reunirnos para poder concretar la inversión que se va a hacer. Entonces, sí me comprometo con eso a llevar el mensaje a esas comunidades para que a través de los delegados nacionales de ellos puedan, aquí en territorio, poder hacer esas reuniones lo más pronto posible para hacer ese cumplimiento. Y estamos, pues, obviamente pendientes de cómo todos los ministerios y departamentos administrativos, también sectores, están dedicando los recursos para, que son otras fuentes, aparte de las de regalías, para estas comunidades. Entonces, estamos en contacto en este tema. Bueno, ¿alguna otra observación? ¿Fueron de comunidades étnicas? ¿No? Entonces, nos damos por enterados de los informes. Pasamos entonces ahora a la presentación de los proyectos. Arranquemos con Dagua. ¿Dagua? Si quieres, se para aquí y la vas pasando como tú. Exacto. Que esa es la misma. Bueno, muy buenos días para todos y todas. El municipio de Agua, el día de hoy va a presentar cinco proyectos para postularlos a aprobación. Y el primer, son cuatro proyectos que están relacionados con pavimento y uno que tiene que ver directamente con reposición de redes de alcantarillado. El primer pavimento es el de Barrio Fátima. El de Barrio Fátima es básicamente un pavimento que mejora la movilidad de unos niños y hacia el sector, hacia la una sede educativa Santa Isabel, que hoy por hoy presenta muy mal acceso. Podríamos hablar resumidamente que este pavimento, dice, el objetivo del proyecto es mejorar los niveles de movilidad en el tránsito vehicular del Barrio Fátima del municipio de Agua. Está pegado al parque central. La población ve objetivo y afectada. Manejamos siempre la cifra de la población urbana, que son 9.380 personas. Cumple con la parte de las metas, producto de nuestro plan de desarrollo. La descripción general, pues aquí básicamente se hace un mapita donde queda el pavimento. Pues explicarles a todos con los detalles muy complejos, pero básicamente estaba muy cercano al parque central del municipio de Agua. Producto, pues mejorar vía urbana, resultados, mejoramiento de niveles de movilidad, el impacto a la misma población del municipio, son urbanas. El valor de la obra, el valor de la obra total son 227 millones 461, 977 pesos, totalmente financiados por el sistema general de regañas. Bueno, pues doctor, aquí pongo el ejercicio ya de la votación del proyecto para hacerlo como resumido. Pues está dentro de la parte de decisión, aprobación y diabilización del... La valoración por puntajes, ¿cuánto fue? ¿Perdón? La valoración por puntajes. Decisión, aprobación, diabilización y priorización. ¿Lo pongo directamente o...? No, vamos a hacer lo siguiente. Estos proyectos, pues para los alcaldes y secretarios de Pondro que no estaban, ya fueron presentados en el anterior OCAD, sino que por elementos técnicos que les hacía falta una firma, entonces se les pidió el favor que lo retiraran y lo presentaran en este OCAD. O sea, ya los conocemos ampliamente, entonces para agilizar un poco, ya nos pusimos de acuerdo aquí con el delegado nacional. Preséntelos todos y vamos a hacer una sola votación. Mejor, mejor dicho, pero no estamos siendo eficientes hoy. El otro proyecto es esto mismo, una pavimentación en el barrio Recaute. En el barrio Recaute estamos organizando movilidad, básicamente es pavimento de repetición porque ya tiene las redes de alcantarillado. El puntaje también son 80, doctora Carolina. Están monachitos, displanitos, sigue siendo la misma población beneficiada porque estamos dentro de la zona urbana. El valor del proyecto es 229 millones de pesos, 839.081. Pues, vamos a esta parte. El tercero, el mejoramiento de vidas urbanas en el barrio Campo Medio, en el municipio. Este es el que ingresa al matadero. Es también una vida que está totalmente deteriorada. El puntaje también es 80, doctora. Aquí estamos en el caso, la localización general. La población beneficiada sigue siendo objetivo y beneficiada es la misma porque es la misma zona urbana. Entonces, si nos focalizamos en ese momento, el valor del proyecto son 229 millones de pesos, 940, 586. Sigue otro que es Bellavista. Este Bellavista es uno que es de mucha necesidad porque es una de las entradas al municipio de Agua. Son aproximadamente 190 metros. Lo vamos a hacer totalmente en pavimento rígido. Los puntos son 80, la población beneficia es la misma. El impacto está dentro del mismo sector todo. El valor del proyecto son 498 millones, 204.022. El último proyecto como tal es reposición de redes. Este es el que logramos subsanar, doctora, que tenemos el problema con Agua Valle. Ya pudimos al fin sacar ese documento. Básicamente es una reposición de redes de alcantarillado de tres de los pavimentos que vamos a hacer al mismo tiempo. Entonces, el objetivo es garantizar reposición de redes de alcantarillado y pavimentos para una durabilidad de la obra. Son tres sectores que ya lo dijimos con anterioridad. Aquí también hicimos unos recorridos con personal de la gobernación porque había unas correcciones. Ellos nos acompañaron para hacer el coordenar y corroborar la calidad de que sí se americaba hacer ese cambio de redes. El puntaje son 84. Más o menos las ubicaciones de cada uno. Producto de alcantarillados optimizados, los mismos 9.380 personas. El valor de este proyecto son de los 296.337.631. Básicamente son los proyectos, doctora. Son cinco proyectos que de esos cinco, tres son integrales en reposición. De redes de alcantarillado y pavimentos al mismo tiempo. Entonces, doctora, aquí nos ponemos ya a la parte de la votación. Bueno, entonces, ¿se somete a consideración? ¿Dónde está el alcalde? Pablo. ¿Se somete a consideración entonces todos los cinco proyectos del municipio de Hidalgo? Por eso, está en consideración, está en discusión. Entonces, el delegado nacional tiene la palabra. Bueno, tengo unas preguntas. La primera, sencilla, es por qué decidieron presentar, siendo todo el mejoramiento, y ya es por qué nos presentaron aparte. Bueno, resulta que por procesos de contratación y tiempos de contratación, los alcaldes hoy proyectos tienen que terminar superior y cumplir la mayoría de las obras. Si anotan los dos montos, significa que se nos vuele de menor cuantía, los tiempos simplemente de licitación son superiores. Entonces, sí nos afecta un poquillo. Nosotros aquí lo tenemos como menor cuantía para el municipio y son procesos de contratación que se dan menos tiempo. Por eso fue que el alcalde tomó la decisión. El mar grande fue imposible acumuló de esa manera, entonces se llevó a ese valor. Pero esa es básicamente la estructura de decisión que nos aporta el alcalde para poder al menos hacer todo lo posible que en este periodo pueda entregar sus órdenes. Ya. ¿Y por qué es eso de que estuve arreglando el postre, el troncito? Sí, ¿el mismo? Sí, está todavía. Sí, correcto. Y además tenemos, acuérdense que hay un requisito del municipio. El Ministerio de Transporte de la Nueva Agencia nos hablaba del plan vial de los municipios, ¿no? Sí, eso fue como en el 2017, en el 2016, que es la exposición. Entonces, claro, cuando uno los ve sueltos, ve como si no estuviera articulado. Gracias. Gracias. Gracias.